Entendido Buen disparo, necesito apoyo de granada Negativo ¿Estás loco? Entendido Lo tengo Buen disparo, lo tengo Entendido Estoy en posición Estoy en posición ¿Estás loco? ¿Estás loco? Estas no saludo ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se convirtió! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!